A San Judita Te lo llevo en mi corazón Porque me ha hecho milagros Es poderoso el Señor Bajo su sombra camino Su amparo y su protección Y me hace ser invisible Ante cualquier situación Por eso adoro y venero A mi bendito patrón Voy a contarles un caso No me lo van a querer Pero hay noches que me sueño Que hasta platico con él Él me dice lo que yo haga Lo tengo que obedecer Esa en Judita está de hoy De todos mi preferido Desde que vive en mi casa Vieron lo bien que me ha ido Mi negocio ha prosperado Y ya no tengo enemigos Quiero que escuche a mi amigo Y présteme su atención Cuando tengas un problema Encomiéndate al Señor Y a San Judita está de hoy Y a San Judita está de hoy Pídale con devoción Voy a contarles un caso No me lo van a creer Pero hay noches que me sueño Que hasta platico con él Él me dice lo que yo haga Lo tengo que obedecer